Muy bien, estamos listos para una entrevista. Nos acompaña está aquí con nosotros en el estudio Renato Ceballos. Él es director del grupo Fides Perú, además consultor senior en marketing y comunicaciones. Y por supuesto le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal Renato? ¿Qué tal, Merda? Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos ya a unos meses nada más de un nuevo proceso electoral Renato. Y por supuesto en este mismo momento organizaciones políticas, partidos, alianzas, ya están trabajando. ¿Qué significa eso de que ya están trabajando? Si hablamos de financiamiento, por ejemplo, ¿están ya en la etapa de recaudación? Muchos de ellos deben estar ya tratando de recaudar fondos, viendo un poco cómo va a ser el trabajo logístico, que es al final lo que más tiempo te va a tomar. Y además apuntando hacia lo presupuestal. La parte publicitaria al final es prácticamente el 70% de los gastos de campaña. Entonces, quien no tiene plata al final queda en el camino o su propuesta no es vista. En ese sentido es importante que hablemos el día de hoy entonces de financiamiento. ¿Cuáles son los principales desafíos que van a tener aquellos candidatos en estos meses? Bueno, repetimos, hemos dicho muchas veces esa cifra, pero es el estimado. 115 mil candidatos aproximadamente en contienda electoral, si tuviéramos que traducir eso en dinero, por supuesto hay diferentes candidaturas, según también el puesto al que uno postule, pero es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero y, bueno, acá en el Perú, como casi en todos los países de la región, excepto Venezuela y Bolivia, ya está normado. Existen ya leyes y normas que de alguna manera tratan de cuidar el buen desenvolvimiento financiero de las campañas, pero siempre hay espacios para que entre el dinero ilícito. No más que nada viendo los casos que hemos tenido en los últimos meses de todos estos financiamientos por fuentes externas o gente que al final no declara. Una de las más grandes luchas de la reforma electoral ha sido justamente hacerle frente a la corrupción que puede presentarte en este tópico, en el financiamiento partidario, blindar de alguna forma, poner candados para que este tipo de dinero no ingrese a la política. Efectivamente, pero parte de esta normativa, ¿cómo podríamos mejorarla? Es que se están enfocando mucho en la transparencia, y está bien la transparencia, que el proceso sea claro, pero yo creo que también tienen que enfocarse en el tema de que al final los partidos políticos, si tú les pones algunos techos, ellos van a seguir buscando la fuente ilícita, porque tienen que hacer campaña. Lo que pasa es que no hay topes publicitarios. La gente, si tú tienes un candidato al lado que es tu contrincante y puede meterle 70, 80, 90 mil dólares, 100 mil dólares, y tú solamente tienes 10 mil dólares, pero quieres competir, vas a escuchar opciones que te puedan hacer llegar a ese nivel. Esto que mencionas es importante, lo hemos escuchado antes también. ¿Cómo estandarizar, por ejemplo, el gasto que se haga en una campaña? Claro, más que estandarizar, de alguna manera equipararlo. Claro, poner en igualdad de condiciones. Exactamente, decir, por ejemplo, va a haber un tope de inversión que se puede hacer en los medios publicitarios. Y fortalecer también el financiamiento público, que también es el financiamiento público indirecto a través de la franja electoral. Darles más espacios ahí para que ellos también tengan a través de la franja electoral un lugar donde puedan ellos comunicar su agenda, sus propuestas a sus candidatos, etc. Para ahondar un poco en el financiamiento, vayamos a estos conceptos clave. El financiamiento público, el financiamiento privado, que es tan importante, y el financiamiento prohibido. En cuanto a lo público, estabas mencionando algo importante. Exacto, en el financiamiento público el tema se divide en dos partes, el financiamiento directo e indirecto. Directo es un financiamiento que está regulado desde el 2003. Así es. Debería haberse dado en el curso de los años, pero este financiamiento responde a la cantidad de fondos que tenga el MEF. Entonces, si el MEF no tiene dinero, no se va a poder dar. Ya en el 2007 ha empezado a darse gradualmente, pero digamos, ese dinero no puede ser empleado en campañas políticas. Es un dinero que sirve más para el fortalecimiento de los partidos, que es muy importante, de la organización, investigación, mantenimiento de los locales, que es básico para fortalecer nuestra calidad política en el Perú. Y llegar bien a una contienda electoral. Exactamente. Y no pensar solamente que cuando hay campaña nos juntamos, como hacer una empresa, un emprendimiento, hacemos lo que tengamos que hacer, termina la campaña y otra vez todos nos vamos por nuestro lado. Sino de esta manera se forman organizaciones, instituciones más que nada. Bueno, ese es el financiamiento público directo. El financiamiento público indirecto es el que nos da lo que estábamos hablando, la franja electoral. O también la participación de los organismos del Estado en las elecciones internas, que es otra manera de apoyo que tiene el Estado para que la democracia empiece desde las bases. De ayudar, de acompañar a las organizaciones políticas. Exactamente. Yendo con el financiamiento privado, que es allí donde seguramente, bueno, empiezan muchos de los problemas que vemos en la actualidad. Quizá porque justamente falta más financiamiento público. ¿Cómo hacerle frente al financiamiento privado? Es decir, pongámonos en un caso práctico, ¿no? En este momento, ya ocho meses previos a las elecciones del 7 de octubre, un candidato necesita dinero, por supuesto, porque las campañas son costosas. ¿Dónde empieza? Mira, es raro contártelo, pero la mayoría de candidatos en el Perú exactamente tienen un concepto muy reactivo de la campaña. Es decir, dicen, a ver, ¿qué hacemos o qué se ha hecho? ¿Cómo nos organizamos? ¿Tenemos que gastar A o B? ¿O qué hizo tal que le funcionó para hacerlo yo? Exactamente. Uy, hay que meterle mucha publicidad en la televisión. Eso vende, eso funciona, yo he visto, ¿no? Entonces, se enfocan exactamente en hacer un gasto muy publicitario. Cuando un buen estudio, un análisis, una investigación, un diagnóstico de qué es lo que tu población electoral necesita, a veces te va a dar a entender que no es publicidad la que necesitas, sino de repente más presencia in situ, de repente más participación de ciertas cabezas, de mujeres o jóvenes que te permitan atraer el voto, ¿no? Y sobre todo la trayectoria. Hay mucha publicidad, y te cuento un caso, por ejemplo, en las elecciones presidenciales del 2016, en las últimas elecciones, las recientes, las últimas, el candidato, no voy a decir, no, pero el partido que más gastó en publicidad ni siquiera pasó la segunda vuelta. Para que tengas una idea de que hacer más publicidad o generar más interacción a través de los medios con los electores no te va a garantizar que tu propuesta sea la ganadora. Entonces, yo, si estaría, digamos, asesorando a un partido político, diría primero hagamos un diagnóstico, conozcamos qué es lo que nuestra audiencia realmente necesita, qué podemos ofrecerles a ellos, y luego ver las herramientas o los medios en cómo llegar. La publicidad, efectivamente, es la manera más rápida de llegar masivamente, pero hay otras herramientas que también han dado resultados. Bueno, lo que tú has dicho era en el clavo, porque ciertamente, y lamentablemente, hay que decir, se manejan algunas ideas, conceptos, quizás ya no son actuales. Totalmente. Se deja de lado el diagnóstico, la estrategia, aunque algunos sí lo están haciendo, hay que decir, y no hay un uso eficiente de los recursos. Entonces, ¿cómo equiparar el gasto cuando tampoco somos eficientes en lo que tenemos? La mejor manera es capacitarse. Yo creo que cada partido político serio y formal necesita tener cierto staff que le permita hacerse cargo del presupuesto, hacerse cargo de la comunicación y la interacción de los candidatos, hacerse cargo del gran mensaje que tiene el partido, porque algo también que pasa es que tú tienes un mismo partido y al final los distintos candidatos tienen un mensaje diciendo que a veces se pisan los pies. Entonces, tú necesitas tener un staff un equipo de trabajo que te permita efectivizar y producir mejores mensajes y mejores resultados. Muchas veces la cosa la mueven, el partido la mueven dos o tres personas que se meten en lo logístico y no entran en lo estratégico. ¿A qué tendrían que estar atentos los candidatos, además de la capacitación técnica, tan importante que has mencionado, cuando alguien toca su puerta para ser parte del financiamiento, para apoyar en financiamiento? Lo primero es ver de dónde viene. Uno tiene que estar, después de lo que hemos estado pasando en los últimos meses, muy atento por qué alguien se te acerca a ti cuando estás en la contienda electoral. Casi siempre estos acercamientos pasan cuando hay un interés que va más allá de lo que puede ser un acto democrático. Se te acercan para financiarte, porque son amigos, porque dicen que comparten tu causa, cuando tú ni siquiera tienes la causa bien clara. Entonces, tenemos que ser muy claros en saber cuál es dinero lícito, cuál es dinero legal, y una vez zanjado ese tema, recién conversar a conversar. E incluso ir por encima de la norma, porque, bueno, OMPER recientemente, hace algunas semanas nada más, ha publicado ya el reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios, que imagino cualquier organización está en ese momento ya leyendo, memorizando, en fin, para poner en práctica y no incurrir en alguna infracción. Sin embargo, repito, hay que ir a veces hasta por encima. De acuerdo. De lo que dice la ley. Por ejemplo, un tema que yo pienso va a ser un tema a estudiar en estas elecciones es la publicidad online. Todo lo que es la publicidad digital es un tema que todavía no ha sido muy visto por los OMP o el mismo Congreso. Y te refieres a la inversión en publicidad online. La inversión en la publicidad online es, digamos, un nuevo universo que se está abriendo y nosotros como país ya estamos por la penetración en Internet de la cantidad de equipos móviles que tenemos, tanto en provincia como en la capital, ya hay muchos que se están armando. Y podemos ver, ojo, el impacto positivo de la publicidad online en otros ámbitos, como lo empresarial. Totalmente. En lo empresarial. Y siempre hay esa tendencia a lo empresarial y a lo político. Exactamente. Se da porque funciona, digamos. Exacto. Porque lo que la gente cree que lo comercial funciona y lo político también debe funcionar. Y hay que ser claros en decir que la publicidad online o la publicidad digital es la que más ha crecido este año. Ha crecido casi el 47% mientras que en los otros ámbitos y en las otras plataformas se ha visto un poco estancada. Además, la publicidad online es mucho más barata es mucho más barata que la publicidad en televisión, que es, como hablábamos, casi el 60-70% de la inversión de un partido. Entonces, ¿cómo haces para publicitar tu partido en las redes? Es muy fácil. Tú, yo, cualquier persona puede meter dinero y sale tu aviso y empieza a correr por las redes y se disemina en Twitter, en Facebook. Pero, ¿cómo hacer que eso sea auditable? ¿Cómo hacer que eso pueda ser informado a la OMP tan como se hace con las facturas en los medios de comunicación, los avisos en la prensa escrita? Entonces, ahí hay un espacio que se podría prestar a suspicacia si es que no se empieza también a regular. Y que tendría que ajustarse, ¿no? Ahora, se habla también sobre los gastos que efectivamente se hacen de manera online versus los medios convencionales que son menores. Totalmente de acuerdo. Y no solamente son menores, sino que los gastos en la publicidad online dan directamente a la audiencia más grande que tiene el Perú que son los jóvenes. El Perú, por el bono demográfico, es un país de jóvenes. Es un país que está muy alejado de la televisión nacional y a los reclames y que prefiere la internet donde la comunicación es mucho más inmediata, donde se encuentra con su comunidad y donde el aviso te puede aparecer en el medio de tu timeline y no tienes problema en esquivarlo, verlo tres o cuatro segundos que estar en toda la pauta publicitaria que son tres o cinco minutos, que ya la gente cambia de canal. Ahora tenemos otras opciones. Eso es algo que tendrían que tener en cuenta los candidatos entonces. Estamos hablando de un uso eficiente de los recursos que tengan dentro de su campaña. Exactamente. El mix de medios en una campaña electoral es primordial. No podemos confiar ahora solamente en la televisión porque ya estamos en otro lugar. Ya la televisión per se, como se conocía, ya no es el medio que aglutina a toda la familia. En la familia vemos que ya cada uno tiene un espacio o una plataforma donde ve su propio contenido. Ya no estamos todos metidos en la caja. Ahora, lo que sí es cierto es que la publicidad online para una campaña electoral es uno de los muchos gastos que existen dentro de una contienda y repito un poquito lo que decíamos al inicio. Cada vez son más costosas y lamentablemente esto deja un mensaje en la población o en aquellas personas o aquellos peruanos que quizá tienen vocación política, tienen un interés de participar en la vida política o de posular a un cargo de elección popular pero que no tienen el suficiente dinero. Y se piensa que una elección es solamente para gente que tiene dinero. Exactamente, que si vas a posular tienes plata, si no tienes dinero mejor no posular. O lo tienes o lo consigues pero hay que tenerlo. Exacto, así tengas una buena propuesta. O tuyo o de alguien más. Así tengas una buena propuesta, así seas un buen candidato, así representes a un grupo de personas que si no tienes el dinero no lo vas a poder lograr. ¿Cómo luchar con eso? ¿Cómo luchar con eso? Yo pienso que el Estado tiene un rol y el Estado podría ampliar un poco la flanja electoral y se ve un poco mal cuando dicen invertir más dinero en los partidos políticos pero es la única manera también de darle veracidad y darles más fuerza a los partidos. No es una medida popular. Para nada, para nada. Es una medida tal vez que no ha llegado a ser difundida de la mejor manera, no ha sido entendida por qué necesitamos buenos partidos. Claro, a través de sus beneficios, obviamente. Totalmente, porque mientras tengamos mejores partidos políticos tendremos un mejor sistema democrático y con un mejor sistema democrático tendremos una mejor sociedad. Entonces al final es la gente quien se beneficia de un mejor partido político. No son los políticos como se cree en una primera mirada. Nos quedan un par de minutos nada más, Renato. ¿Cuáles serían los puntos más importantes cuando se habla de financiamiento para aquellas personas que van a estar en contienda electoral? Lo fundamental en el financiamiento es la transparencia. Saber aprovechar una oportunidad pero no caer en la tentación de sacarle rédito a fuentes ilícitas porque al final a la larga siempre se termina pagando. Mucho más ahora que ya todo el sistema tanto democrático político está mucho más atento a estos temas. Entonces yo diría que tal vez no tengamos el mismo impacto en los medios pero tengamos un impacto positivo. Por supuesto. Guardemos mucho la trayectoria, la fortaleza de los partidos políticos. Y ojo que el ciudadano también está más vigilante. Totalmente. Y ahora la tendencia es también a no solo fijarnos en las propuestas de algún candidato sino también saber cómo gastó dinero esa organización política o ese candidato. Totalmente de acuerdo. Nos dice mucho también de él. Hay plataformas ya que no habían antes como este programa por ejemplo como Transparencia el Plan 32. Quienes cumplen con sus reportes. Exactamente. Entonces ya hay muchos más espacios donde las personas pueden ir desde su celular y poder fiscalizar una campaña política. Antes había que esperar a que termine la campaña una sola fuente. Era distinto. Eran otros tiempos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias Renato por habernos acompañado. Hemos conversado sobre financiamiento a meses. Nada más de una nueva contienda electoral. Renato Ceballos consultor, señor en marketing y comunicaciones y director del grupo Fides Perú.